Gabriel Matzanti Producciones Música protesta, you know Eres un coño de tu madre, you know Echando gasolina, soma de la doce Me tome y me arrecho, aunque algunos se lo gocen Yo me vuelvo loco, ustedes me conocen Toma socialismo, pa' que nos destrocen Yo me complico, como te explico No pago en dólar, yo no soy rico Yo me complico, no vendo perico Echa gasolina, eso es pa' rico Que ningún guardia se te colé Pendiente por ahí cuando ellos lleguen Enchufaste lo consigue recargando Y siempre por ahí andan matraqueando Y tú lo ves, llenando los bidones Y no joden, si andamos de mirones Te cobran en monedas extranjeras Y dejan bien sequita la manguera Y gasolina necesita Mejor te quedas calladita Te cala toda la colita Pásatelo con frecolita Y como te explico, yo no soy rico Me gano la plata echando pala y pico Como te explico, no seas marico No pago en dólar, eso es pa' rico Gabriel Mazzanti Producciones Música protesta, you know Eres un coño de tu madre, you know O sea, llevo cuatro horas acá Esperando para poner gasolina Y esto me va a llevar Por lo menos hasta mañana Al mediodía A veces pasas el día en la cola Y resulta que no logras poner gasolina Estamos sobre un mar de petróleo Yo nunca me pude imaginar que yo A los 71 años Iba a pasar toda la noche en vela Para poner gasolina Música 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 Música